Carlos, un jubilado de 80 años, se había acostado a dormir la siesta en su casa de Tolosa cuando lo sorprendieron dos hombres armados dentro de su casa. Cuando me levanté ya los tenía adentro, dos jóvenes de 25, 30 años, cara descubierto. Uno traía un arma larga, no sé si un rifle o qué era. Y el otro no sé si estaba armado. El del rifle tenía guantes. Bueno, me llevaron para la cama, me tiraron sobre la cama, me amarraron con un cable. ¿Qué le decían cuando lo vieron? Que me quedara tranquilo y que pasara para... que me tirara arriba de la cama, boca abajo, que me tirara boca abajo. Me ataron y me entraron a preguntar dónde tenía la plata. Le dije, bueno, el dinero, tengo el dinero, pero lo tengo abajo. Bueno, bajé con uno, tomó el dinero, que lo tenía en una alacena y en ese momento cuando volvíamos a subir, el de arriba que se había quedado, le dije, mirá lo que encontré. Bueno, y eran un paquete de dólares que tenía. Este, cuando tuvieron, bueno, me preguntaron dónde tenía el arma. Este, no sé, siempre que roban suponen que en la casa hay un arma. Este, bueno, les dije dónde estaba y... Este, no me quise hacer el héroe porque el cementerio está lleno de héroes. Entonces me metieron en el baño, que no lo pudieron encerrar porque no tiene llave, no tiene encerradura. Los delincuentes, violentos, lo amenazaron, lo golpearon y lo dejaron encerrado en el baño, huyendo con casi 500.000 pesos, ahorros de vida de Carlos. No, me pegaron un culatazo acá. Este, me duele un poco, pero no, grave. Fue una vecina quien escuchó los gritos del hombre y llamó a la policía. Por su parte, Carlos hoy agradece que lo único que tenga que lamentar es una pérdida material. Ni pensé en cerrar con eso. Si hubiera cerrado con llave, otro quizá hubiera sido el desenlace, porque si siento ruido que quieren entrar, agarro el arma, o los mato o me matan y tengo un problema mayor del que tuve.